¿Qué onda nómadas? Hoy es mi último día en México y mi primer vídeo del 2021. Estoy súper agradecido, primero porque pude visitar a mi hermana en la Ciudad de México y pude probar las galletas más buenísimas de la Ciudad de México. Se llama Tolo H y ella las está haciendo. También tuve la oportunidad de hacer este shooting con ella. Creo que es un buen regalo para tu novia, novio o esa persona que estás conquistando. También visité la Jusco con mis amigos Ali Alcántara y Mike González en donde decidimos levantarnos mega temprano para crear contenido por amor al arte, que es como mejor lo sabemos hacer, pero en particular para una marca que también espero que se lo podamos compartir muy pronto porque es un proyecto sorpresa que estamos armando para ustedes. Después de la Ciudad de México viajé con mi hermana a mi querido Edén, Villahermosa, Tabasco, señoras y señores. Mi querida tierra en donde me sirve para pasar momentos con mis seres queridos, con mis padres, con mis tíos, con mis primos, porque cuando uno está lejos es lo que más se extraña. Regresar a mi tierra siempre me sirve para recordar que todo esto, que todo este pensamiento, que todo lo que creo hoy es porque me eduqué en el Edén. Para cerrar con broche de oro, me escapé con mis papás, mamá, nosotros tres hicimos un road trip, como más nos gusta, en la Riviera Maya. Ya visitamos Akumal y fue uno de los mejores destinos que hemos descubierto hasta ahora. La verdad, nos desconectamos de todo el mundo digital y aprovechamos a recibir un poco de sol. Espero que me haya servido porque ya estaba un poco pálido. Les recomiendo que visiten Akumal y naden con tortugas o que bueno, vayan y descansen. Akumal, lugar de tortugas, recomendadísimo. Siempre me acuerdo de esta canción que es ¡Ah, Akumal, hazme animal! Y bueno, ahora estoy aquí haciendo mi maleta. De Cancún sale mi avión hacia los Países Bajos. Primero tengo una escala en Londres y me acaba de llegar un correo en donde dice que mi vuelo está retrasado. Creo que voy a perder mi conexión a Londres y definitivamente les comparto qué fue lo que sucedió. A ver si British Airways es buena aerolínea o no. Lo primero que voy a empacar es mi libro de holandés porque uno de mis objetivos es aprender holandés y hacer mi examen para certificarme en el idioma. Creo que haré A2 o B1. Ahora estoy practicando mi holandés en TikTok. No solo me sirve para practicar el idioma, sino también me sirve para conocer personas porque el algoritmo te conecta con personas que comparten características similares y me ha servido también para, bueno, hacer videollamadas con ellos y una que otra date. Así que si vives en el extranjero, estás haciendo un intercambio o solo estás estudiando algo en el extranjero, te recomiendo que utilices esa aplicación también para conocer personas. Es un método muy efectivo. Lo segundo que voy a empacar son mis guantes de box porque inmediatamente abran los gimnasios, abran los clubes de deportes. Voy a regresar a practicar este deporte. Me mantiene en línea, me mantiene concentrado y sobre todo en qué me enfoco en eso y no en actividades que son viciosas. También llevo mi maleta de mano, buenísima, es de la marca Rains. Ahí llevo todos mis gadgets. Es súper buena porque es todoterreno. Empaco mis gadgets porque quiero seguir con este canal de YouTube. También espero que hayan visto, bueno, que hayan escuchado el podcast de esta semana. Hablé de una palabra en danés que es hygge y que sirve también para pensar en cómo podemos hacer de nuestra vida diaria un ritual. Sirve también para mejorar nuestra perspectiva porque de eso depende hacer de tu vida una vida que se disfrute. Y bueno, esto no lo voy a empacar, pero me lo voy a llevar puesto. Es el suéter de Tranquila, mi amor. Que bueno, esta tiene en línea así los mayores logros del 2020 porque desde hace tiempo quería empezar a vender mi ropa, o sea, creada por mí con frases y palabras en latín que explican una filosofía para llevar una vida mejor, para estar más tranquilos con nuestra propia vida y bueno, compartir energía positiva con los que nos rodean. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Les sigo compartiendo mi vida y los momentos especiales en este vlog. Estamos a full también con el podcast Y Se Viene. Recuerden, una colaboración con Aliel Cantara y Mike González. Estamos preparando todo esto detrás de cámaras. Vamos a compartir también este contenido especial en Instagram. Sabes que me puedes saludar en Instagram. Estoy como trap-bajo-el-hunt y checar los videos en TikTok que es travelhunt y en español estoy haciendo videos en mi cuenta de travelhuntmx. Besos a todos. Y el vuelo a Londres está demorado, señores y señores. No va a llegar a Amsterdam. A ver qué pasa. A ver qué pasa.